... Señoras y señores, a partir de este momento... ...una nueva sección en malos pensamientos... ...una nueva sección en la radio uruguaya... ...el primer reality musical... ...en la radio del Uruguay... ...llega a malos pensamientos... ...el primer reality... ...donde la audiencia y la gente viene a cantar... ...comienza ahora... ...en malos pensamientos... ...malos pensamientos presenta... ...Radio Star... ...buscando la estrella en la radio... ...la música se adueña del aire... ...el talento conquista a la audiencia... ...y los nuevos artistas buscan ser... ...la estrella en la radio... ...adentro llueve... ...parece que nunca va a pasar... ...Radio Star... ...primer certamen nacional de talentos musicales... ...en la radio uruguaya... ...lo que ya no puedo contener... ...me tira al suelo y no le puedo contestar... ...Radio Star... ...todas las semanas... ...una nueva estrella... ...nace... ...en malos pensamientos... ...maldición... ...otro día... ...como ayer... ...todos los meses... ...una nueva estrella... ...nace... ...en... ...Radio Star... ...Radio Star... ...es una presentación de... ...Creditel... ...Viví Creditel... ...efectivo al toque... ...Ernex... ...recuperá la voz... ...también en caramelos... ...Cirte... ...desde 1915... ...llamas... ...Y CIRTE... ...YABA... ...2-312-0072... ...Palacio de la Música... ...en conmemoración... ...de sus 100 años... ...de actividad comercial... ...Bienvenidos... ...a Radio Star... ...el primer... ...reality musical... ...de la radio del Uruguay... ...este es el comienzo... ...y habrá un antes y un después... ...quiero agradecer... ...a toda la audiencia... ...que ha enviado videos... ...a través de... ...RadioStar.com.uy... ...todavía pueden seguir mandando... ...subí tu video... ...a RadioStar.com.uy... ...hoy... ...arrancando... ...septiembre... ...arrancamos... ...con Radio Star... ...y está con nosotros... ...nuestra primera participante... ...hola, bienvenida... ...hola... ...¿cómo estás Maru? ...bien... ...todo bien... ...¿nerviosa? ...no, no... ...bien, fenómeno... ...¿te hicimos sentir bien? ...sí, sí... ...¿qué edad tenés Maru? ...27... ...bien... ...¿desde qué departamento sos? ...Canelones... ...desde Canelones... ...y... ...te veo abrazando tu guitarra... ...sí... ...¿desde cuánto... ...desde cuánto... ...estás tocando guitarra? ...los 14 años... ...bien... ...hace años ya... ...¿y qué es la música... ...qué música te gusta? ...y... ...rock... ...más que nada rock... ...pero hago todo... ...pop... ...romántico... ...bien... ...¿disfrutás de la música? ...de eso se trata... ...de mostrar cómo disfrutás vos también de la música... ...y para eso hacemos Radio Star... ...¿estás pronta? ...bien, bien... ...¿sí? ...¿estás lista? ...sí... ...tranquila... ...tranquila... ...ya querés tocar, ¿no? ...¿con quién viniste? ...con mi padre... ...me acompañó... ...¿tenés hermanos? ...sí, tengo uno... ...que no sé si está escuchando ahora... ...bien... ...¿toca la guitarra? ...no, cocinero... ...es cocinero... ...está bien... ...está bien... ...yo preferiría ser hermano de tu hermano y no... ...hermano... ...más chico que yo... ...está bien, buenísimo... ...Maru, tenés 27 años... ...y en instantes... ...vas a... ...empezar a cantar... ...sí, exactamente... ...para nosotros... ...y para todo el público... ...tené en cuenta que sos la primera participante de Radio Star... ...esto termina el 3 de enero... ...y a lo largo de... ...los meses de septiembre... ...octubre, noviembre y diciembre... ...van a ir desfilando... ...participantes... ...ojalá tengas suerte... ...ojalá... ...ganes la semana... ...ganes el mes... ...y seas la Radio Star de este año... ...ojalá... ...estás lista... ...vale, sí... ...¿qué vas a tocar? ...rosas de la oreja de Van Gogh... ...¿te gusta la oreja de Van Gogh? ...sí... ...bien... ...¿te sale bien? ...sí... ...te pido por favor, eh... ...¿lista? ... ...Radio Star... ...en malos pensamientos... ...Radio Star... ...es una presentación de... ...Creditel... ...Vivi Creditel... ...Efectivo al toque... ...Ernex... ...Recuperá la voz... ...también en caramelos... ...Cirte... ...desde 1915... ...Llamás... ...y Cirte... ...Ya va... ...2-312-0072... ...Palacio de la Música... ...en conmemoración... ...de sus 100 años... ...de actividad comercial... ...Pedí... ...con tu cédula... ...y nada más... ...60 mil pesos... ...Pediste y llevas... ...sólo con tu cédula... ...y sin un papel... ...que fácil lo hacemos... ...acá en Creditel... ...Ahora podrás llevarte... ...hasta 60 mil pesos... ...sólo con tu cédula... ...Vivi Creditel... ...Vivi Creditel... ...Creditel... ...Efectivo al toque... ...Efectivo al toque... ...Ver bases y condiciones... ...en www.creditel.com.uy ¡Ernex! ¡Ernex! Canta alto esta canción... ...y grítala sin dolor... ...pero si sentís ardor... ...Ernex es la solución... ...Ernex... ...es la solución... ...Ernex... ...para la irritación... ...si querés que tu voz... ...suene así de bien... ...tenés que cuidarla con Ernex... ...porque alivia el dolor de garganta... ...desinflama... ...y recupera la voz... ...vienen comprimidos... ...caramelos y spray... ...Ernex recupera la voz... ...Sólo llamar... ...y si te llamar... ...tenés que llamar... ...y va donde estás... ...sólo llamar... ...y si te llamar... ...sirte... ...agua mineral natural... ...y una completa línea de refrescos... ...sólo llamá... ...al 2312 0072... ... Palacio de la Música... ...la mayor variedad de instrumentos... ...y audio profesional del país... ...en conmemoración de sus 100 años de actividad... ...Radio Star... ...ya conectate en el Instagram de Radio Star... ...Radio Star punto Uy... ...vamos a transmitir en vivo... ...Amaru que tiene 27 años... ...Radio Star punto Uy... ...el Instagram de Radio Star... ...Radio Star punto Uy... ...Radio Star punto Uy... ...el Twitter de Radio Star... ...Radio Star guión bajo Uy... ...el Facebook de Radio Star... ...Radio Star punto Uy... ...Nombre... ...María de Los Ángeles... ...edad... ...27 años... ...ciudad... ...Canelones... ...Radio Star... ...Atención... ...en vivo a través del Instagram... ...y a través de Azul... ...101 punto 9... ...Maru... Un día de estos en que suelo pensar... ...hoy va a ser el día menos pensado... ...nos hemos cruzado... ...decidido mirar... ...a los ojitos azules... ...que ahora van a tu lado... ...desde el momento en el que te conocí... ...resumiendo con prisa tiempo de silencio... ...te juro que a nadie le he vuelto a decir... ...que tenemos el récord del mundo en querernos... ...por eso esperaba... ...con la carita empapada... ...que llegaras con rosas... ...con mil rosas para mí... ...porque ya sabes que me encantan esas cosas... ...que no importa si muy tonto soy así... ...y aún me parece mentira que se escape mi vida... ...imaginando que vuelves a pasarte por aquí... ...de los viernes cada tarde... ...como siempre la esperanza dice que te quise así... ...escapando una noche de un bostezo de sol... ...me pediste que te diera un beso... ...con lo baratos que sale mi amor... ...que te cuesta callarme con uno de esos... ...pasaron seis meses y me dijiste adiós... ...un placer coincidir en esta vida... ...allí me quedé una mano en el corazón... ...y en la otra excusas que ni tú entendías... ...por eso esperaba con la carita empapada... ...que llegaras con rosas... ...con mil rosas para mí... ...porque ya sabes que me encantan esas cosas... ...que no importa si muy tonto soy así... ...y aún me parece mentira que se escape mi vida... ...imaginando que vuelves a pasarte por aquí... ...de los viernes cada tarde... ...como siempre la esperanza dice que te quise así... ...y es que empiezo a pensar... ...que el amor verdadero es tan solo el primero... ...y es que empiezo a sospechar... ...que los demás son solo para olvidar... ...por eso esperaba con la carita empapada... ...que llegaras con rosas... ...con mil rosas para mí... ...porque ya sabes que me encantan esas cosas... ...que no importa si muy tonto soy así... ...y aún me parece mentira que se escape mi vida... ...imaginando que vuelves a pasarte por aquí... ...de los viernes cada tarde... ...como siempre la esperanza dice que te quise así... ¿Qué tal Maru? Hola. ¿Feliz? Sí, la verdad. Gracias. Pasó la primera vez que estoy en una radio... ...nunca has estado en una radio antes. No, y nunca estudié canto en mí. Y tampoco estudiaste canto en tu vida... ...y nunca estuviste tocando en público. Sí, sí, estuve en festival... ...estuve en otros lados, sí, sí. Bien, perfecto. Sí. Bien, pero te defendés muy bien, ¿eh? Ahora acá y en octubre en el casting de Local Talent. ¿También? Muy bien. Sí, nos vamos a ver. Gracias, Maru. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? Sí, a todos los que me están escuchando... ...y principalmente a Andrés que me dijo que te escucha... ...todos los días... ...que no me pudo acompañar hoy. Gracias. Bien, te mandamos un beso a Maru y también a Andrés. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Participante número uno. Participante número uno. En Radio Star. Mañana un nuevo participante. Participante número dos. Lunes, martes y miércoles tendremos participantes. Los miércoles arrancamos con la votación. El viernes se cierra la votación. Todas las semanas tendremos un ganador. Los ganadores semanales participarán de una nueva participación por el ganador del mes. Y los ganadores del mes participarán por Radio Star 2019. La audiencia va a votar una vez que escuchemos a los tres participantes de la semana. Una vez que participen los tres, la audiencia podrá votar. Se abre la votación hasta el viernes. Y va a haber premios para todos. Incluido para la audiencia. No te pierdas en las redes. Fotos de Maru. El video de Maru. Maru cantando. En instantes. En Radio Star punto com punto hoy. También en las redes. En Instagram. Y en Facebook. Radio Star punto hoy. Y también en Twitter. Radio Star guión bajo hoy. Radio Star en malos pensamientos. Radio Star. Fue una presentación de. Creditel. Vivi Creditel. Efectivo al toque. Ernex. Recupera la voz. También en caramelos. CIRTE. Desde 1915. Llamas y CIRTE Java. 2 312 00 72. Palacio de la música. En conmemoración de sus 100 años de actividad comercial.